Ando lejos Ando buscando mi suerte Que no la puedo encontrar De la anicela canela La canela es la mejor Y esa del vestido blanco Me parece la mejor Con lo chino de tu frente Me mandaste a amarrar Si esos chinos se revientan A tus brazos voy a dar Florecita de sandía Florecita de rosas Ya me voy Ya me despido Ya te vi Ni a besita Florecita de rosas